La pediatra neumóloga Leandra Cordero explicó que la fibrosis quística es una deficiencia que daña principalmente los pulmones. Cordero alertó a los padres sobre los síntomas que presenta un niño con esta enfermedad. Cuando presenta alrededor de dos o tres neumonías por año, obtiene procesos respiratorios de repetición. A lo que yo me refiero con procesos respiratorios es que se apriete, que tenga dificultad para respirar de forma repetitiva y que no mejora con el uso de medicamentos. Asimismo, la pediatra neumóloga denunció que el Servicio Nacional de Salud no tiene contemplado dentro de su cobertura los medicamentos que se necesitan para tratar esta patología. Y un tratamiento de un niño que, por ejemplo, que no está en crisis, que está sano, que tiene buen peso y todo, anda alrededor de los 10 mil pesos mensuales. Pero si el niño se empieza a enfermar o se empieza a infectar por diferentes bacterias, los precios asumen de forma considerable. Yanji Luna, madre de un niño que padece de fibrosis quística, se quejó de que sus ingresos no son suficientes para dar el tratamiento que requiere su niño. Que ya en el país hay 100 casos de niños con esas enfermedades, incluyendo el mío, una enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con el sistema social. Elira Brito, Informativos, Teleantillas. Esa es la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno ni salud pública no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno no está cubriendo con la enfermedad que el gobierno no está cubriendo